Para mañana jueves 8 de junio cielos despejados con algún intervalo nuboso. Las temperaturas registrarán máximas de 27 y mínimas de 21. El viento soplará del oeste, flojo, con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar componente norte fuerza 1 o 2, marejadía o marejada. La pleamar será a las 5.30 y a las 17.49 y la única baja mar a las 11.24. La pleamar será a las 17.49 y la única baja mar a las 11.35 y la única baja mar a las 11.95 y la única baja mar a las 11.95 y la única baja mar a las 11.95.